...es en formar esta cooperativa de estudiantes. Usted hay que decir también a los televidentes que es diplomado en graduado social. ¿No? Sí, sí, soy diplomado en graduado social por la Universidad de Alicante. La pregunta que me haces de COVSE con política no tiene nada que ver el tema de la política con COVSE. ¿Usted hace sus estudios en Alicante, en la universidad? Yo entre en lo que fue la directiva de la cooperativa de estudiantes. Y hasta hace unos cinco años no he sido presidente. O sea que es una evolución muchísimo antes de cualquier relación con política o posible pensamiento de política. Previa pero totalmente, vamos.